Está sintonizando el canal del señor Myers y hoy te voy a presentar una figura de Black Series que es Rio Durant. Lo tenemos con todo y sus cuatro brazos. Esta figura de Star Wars creo que mide un poco menos de 6 pulgadas, como 5 y media, pero se me hace muy padre porque te darás cuenta que tiene un buen detallado. Un día quiero hacer un video comparando figuras Black Series con Marvel Legends. ¿Quién ganará? Ese es un video que pienso hacer en algún momento. Yo creo que la otra semana. Bueno, estas figuras se me hizo súper genial. Primero el rostro me recuerda al extraterrestre de los ochentas que se llamaba E.T. Por su cara. Como que ya se puso de moda figuras con cuatro brazos, ya que también va a salir o ya está a la venta el Spider-Man con cuatro brazos. Por cierto, si el video pasado de Hulk, plan de Hulk, no se escuchó muy bien fue porque hace algo de aire. Donde grabé, entonces es por eso. Aquí, por ejemplo, tenemos otro set diferente a lo que normalmente tenemos, pues para hacerlo especial. Posee esta arma, parece tipo escuadra de matemáticas. Esta arma interplanetaria, no sé, se ve chida, ¿no? Vemos que tiene una funda y tiene otra arma también ahí. Aquí lo podemos ver un poco más de lejos. Creo que el modelado está muy padre. Las figuras Black Series me gustan porque hay varias que tienen detallados. No consigo todas, sino las que más me gustan. Y hay unas que realmente están fabulosas. Por ejemplo, tiene un visor en color rojo que se puede bajar sin ningún problema. Y puede quedar así como lo ves en pantalla. Nos acercamos para que te lo veas. Viene transparente. Es algo padre que lo que vienen siendo los cristales de los visores o de algún otro lente, los pongan en plástico translúcido. Pues eso es un buen detallado y no nada más esté pintado. Tiene lo que parece ser un comunicador o algo así. Yo realmente no sé. Soy, como se dice, ignorante del tema, pero se ve como si fuera un comunicador. Tiene un dispositivo y hay unos cables. Aquí vemos la parte de atrás de la figura. Es algo extraño, pero sus pies parecen como manos. Debe ser una especie de hombre simio. Y creo que todas las figuras que saca Hasbro, hombre simio, como tipo Sasquatch, también tienen las patrullas así. Tenemos otra panorámica de la manera lateral. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a ver a sus articulaciones? ¿Qué articulaciones nos ofrece en la cabeza? Mucho movimiento, no, porque aquí va con el cableado. Los brazos tienen la facultad de moverse rotatoriamente hacia el frente. Mira, hasta ahí abajo. El de atrás también. O sea que aunque son cuatro brazos, puede rotar perfectamente. Y tiene la articulación de doblez de codo, muñequeo, como cualquier otro Star Wars Black Series. La cintura, no es propiamente la cintura, pero sí la parte del torso. Adelante, atrás, como en circunferencia. Patada hacia el frente. Doblez de rodilla. Sí lo tiene, pero está muy duro. Aquí se ve que sí. Y del pie adelante a atrás. Y rotacional. Es como Merun Black Series, Marvel Legends. Pero este tiene más extremidades. Ah, se nos queda la caja. Bueno, la caja nos acaba de atacar. Esa es la caja. Es la figura número 77. Soy el señor Mayers. No te pierdas todos mis videos. Suscríbete. Y lo que es coleccionables, Max Steel Bootlegs y otros más, los vas a ver en este canal. Gracias a todos los que me ven y hasta la próxima. Adiós.